Bueno, la historia es historia, mira. Si tú logras el éxito, lo logras a través de pagar el precio. Pero nunca esperes la gloria de los maus. Simplemente cumple con los deseos y logros que tú puedas tener. Y sea humilde. No te sientas que ya eres el rey de él. Entonces, sea humilde siempre. Me dijo mi madre en una vez. Y gané un trofeito chiquito. Lo tengo que decir que encima de un escritorio mío. Y me dice, venían y tocaban las niñas. Yo tenía 12 años. Era una competencia de los barrios, de los niños. Y venían las niñas a tocar porque querían ver mi trofeo. Y entonces, lo salía y lo presentaba. Y me volvió a meter y venían a tocar. Y venían a tocar y venían a tocar. No te lo hablan. Yo vivía. Y me dice, mi madre me dice, déjese el trofeo ahí. Ahí en su escritorio. ¿Cómo, mami? Así, déjelo ahí. Mantenga los pies en el piso. No se eleve. Usted no es santo. Los santos se elevan y tienen un abridor aquí. Usted no es santo. Entre más fama, más humildad. Entre más dinero, más humildad. Entre más poder, más humildad. Mantenga siempre los pies en el piso. No se eleve, mi preciosa madre.